Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a hacer al pato donal. Va a medir aproximadamente 30 centímetros de alto. Espero que les guste el tutorial. Me siento feliz porque superé un miedo a tejerlo. Ya superé el del trimilín. Ya me salió el pato donal. Entonces, vamos a comenzar el video con los materiales. Ok, ya vieron cómo quedó el pato donal. Entonces, quiere decir que se me salió. Entonces, vamos a necesitar esta hambreangorita. Voy a necesitar color blanco para el cuerpo del pato donal. Voy a necesitar naranja, que es más este, un amarillo como más fuerte para las patitas. Y el pico. Voy a necesitar amarillo un poquito más claro. Y el azul para el trajecito. Y el negro para la gorra. Este necesitaría este fieltro azul cielo y negro. Pero, la verdad, no tengo yo ahorita. Entonces, voy a ver si utilizo este foamy. En color azul cielo. No sé si tenga, si no, voy a tener que tejerlo. Porque, este, ahorita la verdad no tengo, no tengo, este, para comprarlo. Pero, este, pueden poner el estambre en azul. Digo, el fieltro en negro y en azul cielo para los ojos. Voy a utilizar un gancho del número 3. Y voy a utilizar estambre. Ah, no sé si estambre o listón rojo para el moño del pato donal. ¿Ok? Y, y el estambre rojo sí lo voy a ocupar para la lengua del pato donal. Pero, no sé si también ponerle fieltro. Estoy pensando eso. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar, este, tejiendo el, el cuerpo del pato. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer un anillo mágico o dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro todas las vueltas con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Esto es importante. Si no lo hacen así, no les va a salir porque yo no tejo en espiral. Yo cierro las vueltas, yo no tejo en espiral. Entonces, por eso les digo que de una vez que no sale, si lo tejen en espiral, les va a cambiar el número de puntos. ¿Ok? En la segunda vuelta subo con una cadena y en donde subo, ahí tejo el primer punto. Que en este caso es un aumento. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta cuatro, voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta cuatro, voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta cinco, voy a hacer una cadena y hago tres puntos bajos, un aumento seis veces. Y me va a dar un total de doce puntos bajos y me va a dar un total de doce puntos bajos, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de doce puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta siete. Ahí viene lo bueno. Bueno, vamos a hacer una cadena y voy a tejer treinta puntos bajos. No, quince puntos bajos. Ya vi mi error. ¿Ok? No, sí, treinta puntos bajos. Perdónenme. Es que ya vi. Ahorita les explico por qué dudo, pero dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Ok. Luego de los treinta puntos bajos que ya tejí, vamos a hacer seis aumentos. Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta ocho voy a tejer una cadena y empiezo a tejer treinta puntos bajos. Los dejo y regreso. ¿Ok? Después de los treinta puntos bajos, voy a hacer un punto, un aumento, seis veces. ¿Ok? Y nos va a dar un total de cuarenta y ocho puntos bajos. Dos, van dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y cierro la vuelta. Miren. Aquí le estoy dando forma a la colita del pato Donald. ¿Ok? En la vuelta nueve vamos a tejer otra vez los treinta puntos bajos. Los dejo y regreso. Ok, ya tejí los treinta puntos bajos. Acuérdense que estoy en la vuelta nueve. Voy a tejer dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de cincuenta y cuatro puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, un aumento, seis veces y regreso. Ok. En la vuelta diez voy a tejer. Treinta puntos bajos. Los dejo y regreso. Ok, aquí después de los treinta puntos bajos voy a tejer tres puntos bajos, un aumento, seis veces y me va a dar un total de sesenta puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya está agarrando forma la colita. Ok, vamos a tejer de la vuelta once a la catorce punto por punto. Ok, lo tejo y regreso. Punto por punto no hay pierde, son sesenta puntos bajos en cada vuelta y regreso. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. A ver. Ok. Ok. Ya tejí hasta la vuelta catorce. Y en la vuelta quince vamos a hacer esto. Voy a pasar y voy a tejer punto por punto hasta, vean, son treinta puntos bajos. A ver, espérenme. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tejo los treinta puntos bajos y regreso, ok. Ok. Tejí treinta puntos bajos. Voy a tejer nueve puntos más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis puntos más. Voy a tejer. Luego, aquí, voy a tejer dos, cuatro, seis. Aquí. Me pasé al otro lado. Y vean, conté dónde empecé. Dos, cuatro, seis. Y ahí clavo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y cierro la vuelta. Y vean. Ok. Y entonces nos va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Entonces, la vuelta dieciséis, voy a tejer punto por punto. Ah, pero espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí, en la vuelta dieciséis, voy a cambiar de color al color azul. Ok. Lo cambio y regreso. Ok. En la vuelta dieciséis, voy a hacer una cadena y hago. Cuarenta y dos puntos bajos en esta vuelta. Punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. La misma, este, inercia del tejido, te va a indicar que aquí no hay problema. Punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta dieciocho. No, dieciséis. Ah, espérenme, que no puse números. En la vuelta diecisiete. Espérenme. Ahí está. Voy a hacer cuatro puntos bajos, una cadena. Cuatro puntos bajos, una disminución. Tres, cuatro. Y la disminución. Seis veces. Y me va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta dieciocho. Ok. Voy a tejer dos, este punto por punto. En la vuelta dieciocho y diecinueve, voy a tejer punto por punto. Lo tejo. Son treinta y seis puntos bajos y regreso. Ok. En la vuelta veinte, voy a hacer tres puntos bajos, una disminución seis veces. Y me va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. De la vuelta veintiuno a la veinticuatro, vamos a tejer punto por punto. Son treinta puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Me está agotando cómo va quedando. Ok. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta veinticinco, vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta veinticinco, vamos a hacer una cadena y tejo veinticuatro puntos bajos, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta veinticinco, voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Vayan rellenando, miren. Voy rellenando cada vez que avanzo y regreso. Ok. En la vuelta veinticinco, voy a cambiar a color blanco. Y voy a hacer seis disminuciones. Ok. Aquí. Así. Y jalo. Saco y jalo. Ok. Lo tejo y regreso. Sale. Así. En la vuelta veintiocho, vamos a cambiar el color y voy a tejer punto por punto. Son dieciocho puntos bajos y voy a tejer de la vuelta veintiocho a la treinta, ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Ya estamos haciendo el cuello. Ok, entonces, vean, lo iba a hacer un poquito más delgado, pero no, porque se va a doblar muy feo. Entonces, necesito que sea un poco grueso. Entonces, lo tejo y regreso. Sale. Así. Ok, vean, ya quedó, lo relleno. Bueno, remate el cuello. Entonces, aquí voy a rellenar y voy a cerrar punto por punto. Así. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Cierro. Así. Ok. Lo cierro y regreso. Si ven que le hace falta relleno, pónganle un poquito más. Sí. Así. Ok. Y rematamos. Ok, vamos a empezar con la cabeza. Y la cabeza va a ser así. Dos cadenas o un anillo mágico. Y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena, un aumento en cada punto. Son seis puntos, seis aumentos y nos van a dar en total doce puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta cuatro vamos a hacer una cadena y hago dos puntos bajos, un aumento seis veces. Y me va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cinco voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. En la vuelta cuatro, seis. Sí. En la vuelta seis vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, un aumento. Tres, cuatro y un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta siete vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, un aumento seis veces. Ok. Lo tejo y regreso. Y me va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta ocho vamos a hacer una cadena, seis puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de cuarenta y ocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. De la vuelta nueve a la diecinueve vamos a tejer punto por punto. Si son menos vueltas yo les aviso. Es que en esta parte estoy como dudosa. Pero voy a ver. Ok. Tentativamente de la nueve a la... La quince, será bueno a la quince. De la nueve a la quince lo voy a dejar tentativamente y vemos qué tal vamos. Ok. Entonces, de la nueve a la quince punto por punto son cuarenta y ocho puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta dieciséis voy a hacer seis puntos bajos, una disminución seis veces. Cinco, seis y la disminución. Y me va a dar un total de cuarenta y dos puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. Miren. Yo había tejido hasta la vuelta quince y me había salido bien. Pero, al momento de medirlo con el cuerpo sentí que no. No, no, no le iba. Entonces, es lo mismo, nada más que voy a cambiar el número de vuelta. Hice hasta la vuelta diecinueve y antes dije que era hasta la quince. Entonces, en el video voy a estar diciendo vuelta dieciséis, vuelta diecisiete, pero no. Va a ser vuelta veinte. La dieciséis va a ser vuelta veinte. La diecisiete va a ser vuelta veintiuno. Lo voy a ir marcando en el video. Ok. Entonces, pero es lo mismo. Realmente es lo mismo, nada más que ahora este. Pues voy a dejar el video así porque la verdad ya estoy tardándome más de lo que pensé. Y entonces, les voy a ir marcando las vueltas en las partes del video para que ahí sea mejor. Pero, para que no se saquen de onda porque estoy cambiando el número de vueltas. Pero es por eso. Porque cambié de la vuelta nueve a la quince. La cambié por la vuelta nueve a la diecinueve. ¿Ven que estaba dudando esa parte? Sí, sí lo cambié porque no, no, no quedó. Quedó muy pequeña la cabeza y se ve como desproporcional. Entonces, yo lo voy a hacer fuera de cámara, pero es lo mismo. Pero voy a ir indicando el número de vuelta. Ok. En la vuelta diecisiete. Vamos a hacer cinco puntos bajos. Una disminución seis veces. Cuatro, cinco y la disminución. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro, cinco y la disminución. En la vuelta dieciocho vamos a hacer esto. Cuatro puntos bajos. Una disminución seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Treinta. Entonces, cuatro puntos bajos. Una disminución seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta veinticuatro. En la vuelta veinte voy a hacer dos puntos bajos. Bueno, una cadena. Dos puntos bajos, una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Seis veces. Ay, el sonido que oye es mi perrita que está soñando. Ok. Seis veces y me va a dar un total de doce puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Este. Creo que quedó ya más proporcional. Si se ve raro, pero acuérdense que nos falta el pico. Entonces, vamos a hacer ahora la patita. Ok. Si se ven un poco grandes, pero creo que así van. Vean. Entonces, vamos a hacer la patita. Vamos a hacer con el color amarillo. Un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena son seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok. Y cierro la vuelta. Luego en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta cuatro voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. Vamos a hacer esto. Es que creo que se ve oscuro. En la vuelta cinco a la nueve vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la cinco a la nueve y regreso. Ok. En la nueve. En la vuelta nueve vamos a hacer esto. Voy a partir a la mitad lo tejido. Subo. Donde empezó la vuelta tiene que quedar de este lado del tejido. Subo y hago un punto bajo, un punto doble, bajo, un punto alto. Un punto doble, bajo, y un punto bajo. Y vean, atravesé los dos lados. Luego otra vez. Un punto doble. Un punto alto. Un punto doble. Ahí está. Y un punto bajo. Y vean, le da la forma de... Y el último. Punto doble. Punto alto. Punto doble. Ahí. Y aquí, si quieren volando, ponemos un punto bajo. Y ya queda. Vean. Y así van a hacer la otra patita. Vamos a rematar. Y ya quedó. Esconden la tirita y ya. Vean. Voy a hacer la parte de arriba. Ok. Vamos a tejer... Ocho puntos, ocho cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Así. Tomo el primer punto y lo cierro. Subo con una cadena. Y voy a tejer ocho puntos bajos, punto por punto. Lo tejo. Y cerramos con un punto deslizado. Espérame. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cinco, seis, siete y ocho. Cierro con el punto deslizado y voy a tejer de la vuelta. Dos a las seis, punto por punto. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Ok. Lo tejo y regreso. Cuando rematen, por favor, dejen estambre para poder coser a la patita. Ok. Anoche nos quedamos con lo de la piernita. Ya la terminé. Y entonces, vamos a unirla. Ay, perdóname. Ay, perdón. Ok. Voy a ensaltar la aguja. Porque recuerdan que les dije que en la piernita hay que dejar estambre para poderla unir a la patita. Entonces, así. Ahora, en esta parte voy a unirla en la vuelta dos. Y la voy a centrar a que esté en la parte del medio. Ok. Y entonces, agarro un pellizquito abajo, un pellizquito arriba. Así, todo alrededor. Ahí está. Ahí está. Así. La termino de coser. Y vamos a ver si... No, mejor al final ya la unimos. Entonces, lo uno aquí y regreso. Y nos van a quedar las dos patitas. Ok. Miren, ya quedaron. Vamos a ver. Sí, sí quedaron. Quedan un poquito grandes, creo. Pero, no. Sí me gustó el tamaño. O sea, creo que se ven proporcionales. Pero, ahí sí. Si lo quieren hacer más pequeñas, en vez de... Que sean dos puntos bajos, lo van a dejar hasta un punto bajo, un aumento. Y luego ya lo mandan a nueve vueltas. Y sería de la cuatro a la nueve, punto por punto. Pero a mí me gustaron de este tamaño. Ahora, vamos a hacer la manita. Para eso necesitamos hacer tres dedos. Como siempre, vamos a hacer los dos. Y el último nos va a servir para unir. Ay, perdónenme. Ay, perdón, perdón. Es que en las mañanas, como hace frío, siempre me da mucha tos. Voy a tejer un anillo mágico o dos cadenas. En la segunda cadena, voy a hacer seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo de la dos a la tres. Punto por punto. Son seis puntos bajos. Los tejo y regreso. En la segunda vuelta vamos a voltear el tejido. Es que vean. Ya quedó, ¿no? Cierro. Cierro y entonces queda así. Volteamos esto. ¿Ok? Y seguimos con la vuelta tres. Ok, ya que terminamos la vuelta tres, no vamos a rematar. Subo con una cadena y tejo tres puntos bajos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tomo el segundo dedo. Y tejo seis puntos bajos. Y hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Y me paso al dedo del medio. Y tejo los tres puntos restantes. Uno, dos, y tres. Y paso al último dedo, que son tres puntos bajos. Uno, dos, y tres. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok. Ahora, en la vuelta cinco, voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. ¿Sí? Seis veces y me va a dar un total de doce puntos bajos. No tejo y regreso. Ok. En la vuelta seis y siete, vamos a tejer una cadena y punto por punto. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena cada vuelta. Entonces, seis y siete, punto por punto, doce puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta ocho, voy a hacer punto por punto, pero vamos a cambiar el color al color azul. Ok. Vean. Tejo, jalo y hago el amarre. Ay, perdónenme. Perdón, si me estás usando audífonos. Me da mucha pena. Ok. Entonces, en la vuelta ocho, voy a tejer punto por punto, subo con una cadena, lo tejo y cambio a color amarillo. Ok. Tejo esta vuelta, cambio a color amarillo y tejo otra vez, punto por punto, la vuelta nueve. Y de la diez a la dieciocho, va a ir en color azul, punto por punto, lo tejo y regreso. Ahorita vuelvo a explicar. Ahorita cambiaría a amarillo, en la vuelta nueve. Pero es el amarillo claro, no el de las patitas. Ay, perdónenme. A ver. Ok. Jalo y cambio. Tejo la vuelta nueve punto por punto de color amarillo. Y vuelvo a cambiar en la vuelta diez con el color azul. Y de la vuelta diez a la dieciocho, vamos a tejer punto por punto. Ok. Entonces, vean. Y va a quedar así. La rellenan y hacen la segunda manita y regresamos. Ok. Miren, ya quedaron las dos manitas. Y entonces, vean. Ok, así va a quedar las patitas. Bueno, así. Y vean. Ya está quedando. Entonces, ¿qué nos falta? El pico. Voy a pegar todo. Vamos a comenzar uniendo las patitas. ¿O qué será primero? No, los brazos. Vamos a pegar los brazos. Y al final pegamos la cabeza. Ay, espérenme. Bueno, voy a unirlo, pero nos falta el cuello. Entonces, el brazo lo voy a unir en la vuelta dos, entre la dos y la tres. Ok. Atravieso todo el brazo y me voy al cuerpo. Y lo voy a centrar de tal manera que la colita quede atrás. Ok. Y que el brazo quede a la mitad del cuerpo. Entonces, los coso los dos y que quede centrado los dos brazos y regreso. Ok. Entonces, así. Lo sigo uniendo y regreso. En la vuelta dos y tres. Ahí en medio. Remato. Ahí está. Y lo llevo a otro lado. Ok. Ya pegué los dos bracitos. Y entonces, ahora viene lo de las piernitas. Vamos a centrarlas de tal manera que estén por el círculo del centro de abajo. Como a dos, entre la tres y la cuatro. La vuelta tres y cuatro. Entonces, voy a clavar y que quede en medio del cuerpo. Ok. Clavo. Y uno. Así. Disculpen. Es muy difícil con la cámara, pero. Así. Así. Casi agarró una línea amarilla de las patitas. Vean. Para que quede mejor. Así. Vean. Que estoy viendo la foto. Entonces. Ahí está. Nos falta el gorrito. No, nos falta todavía mucho. Ok. Entonces. Aquí voy a rematar. Y lo llevo a otro lado. Y lo llevo a otro lado. Y así voy a pegar la otra piernita. Ok. Entonces, la centramos y entre la vuelta tres, dos y tres. Voy a hacer esto. Que queda entre la dos y tres. Así. Entonces, lo pego. Lo cozo y regreso. Ok. Vean. Está quedando hermoso. Obvio que no se va a parar. Ah, sí. Sí se para. Ok. Entonces, antes de unir la cabeza, voy a hacer el cuello. Ok. El cuello lo voy a hacer con el estambre azul y el amarillo. Pero vamos a hacer esto. Voy a tejer doce cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Ahí. Vean. Lo estoy diciendo y me estoy pasando. Vamos a medir. Sí. Doce. Doce cadenas. Más una. De la vuelta. En la primera vuelta, a partir de la segunda cadena, voy a tejer punto por punto. Son doce puntos bajos. Los tejo. Y giro el tejido. Subo con una cadena. Y vamos a tejer así de la vuelta dos a las seis. Y voy a poner el amarillo. Pero saben que voy a hacer la cadenita aparte para decorar. O si no, ahorita lo hacemos de otra forma. Pero no, lo voy a hacer por separado. Ok. Ya terminé. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y otra vez, punto por punto. De la vuelta dos a las seis. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. Vean. Ya terminé las seis vueltas. Vean. Entonces. ¿Qué va a pasar? Voy a girar el tejido. Y voy a hacer esto. Este proceso lo vamos a hacer juntas para que no haya problemas. Porque hay que hacer disminuciones por la parte de adentro. ¿A qué me refiero? Vean. Ya subí la cadena. Y hago. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Puntos bajos. Giro. En la vuelta ocho, hago una cadena y hago una disminución. Pero vieron cómo la hice. Vuelvo a repetirla. La cadena. Jalo. Jalo. Y jalo los tres. Y tejo dos puntos bajos. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y hago un punto bajo. Son tres puntos bajos. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y hago una disminución. Y un punto bajo. Giro el tejido. Y así voy a llevar dos puntos bajos. A ver. Esta fue la siete, ocho, nueve, diez, once. De la vuelta once. A la quince. Voy a tejer dos puntos bajos. A ver. Vamos a ver si esa es verdad. Son tres. Cuatro. Estos serían once, doce, trece, catorce y quince. Dejen veo. Si no agregamos una vuelta más. Voy a agregar dos vueltas más. Entonces, ¿saben qué? Vamos hasta la vuelta veinte. Dieciséis. ¿Saben por qué? Porque quiero que cuelgue debajo del moño. Diecisiete. Dieciocho. Giro. Subo con cadena. Diecinueve. Giro. Subo con cadena. Y veinte. ¿Ok? Y les iba a decir. Esto hacemos del otro lado. Pero mejor lo hago junto. Porque si no, no van a, se van a enredar. Miren. ¿Ok? Y entonces aquí iría el moño. Y quedaría un poco, un pedacito colgado, que era lo que yo quería. Vamos a hacer una cadena, pero sin soltar las puntas, jalo. Y empiezo de este lado, de la orilla. Clavo en la orilla, saco la cadenita y hago una cadena. Y ahí mismo, ay, es que quiero esconder este. Hago un punto bajo y empiezo. Hago dos puntos bajos, tres puntos bajos, cuatro puntos bajos. Este excedente lo corto con mucho cuidado. Giro el tejido. Subo con una cadena. Hago una disminución. Dos puntos bajos. Vuelvo a girar. Subo con una cadena. Hago un punto, dos, tres puntos bajos. Luego, vuelvo a girar. Subo con una cadena. Hago una disminución. Y hago un punto bajo. Giro. Y ahí empezamos. Dos puntos bajos, que es la vuelta. Once. Subo. Doce. Giro. Trece. Giro. Catorce. Giro. Quince. Giro. Dieciséis. Giro. Diecisiete. Giro. Dieciocho. Giro. Diecinueve. Y la última vuelta. Giro. Y veinte. Ok. Vamos a rematar. Y qué vamos a hacer. Vean. Ok. Voy a agarrar el color azul. Déjenme ver la imagen. Para darme idea de cómo va. Ok. Vean. Hago una cadena. Igual que hace rato. La jalo sin soltar las puntas. Y queda así. Me voy a este extremo. Aquí. Y jalo. Por abajo. Sí. No. No es cierto. Espérenme. 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 Así. Lo atravieso. Ya me acordé. Lo atravieso. Y jalo la cadena. Y hago. Una cadena. Y vuelvo a atravesar. Y hago otra cadena. Una cadena. Y atravieso. Abrazo. El punto bajo. Hago otra cadena. Y abrazo. Vean. Así. Y hago otra cadena. Una cadena. Vuelvo a pasar por debajo del punto bajo. Y así. Me voy todo la orilla. Hasta una vuelta antes. De terminar. Ok. Entonces lo tejo. Y ahorita regreso. Ok. Miren. Llegué a lo que era la. Así va a quedar. Miren. A lo que es la esquina. Entonces. Ahí lo que voy a hacer es que. Voy a atravesar el punto pero. Horizontalmente. Ok. Hago una cadena. Y me voy. En la fila 2. Me voy sobre la fila 2. Y atravieso el punto de la fila 2. A ver. Espérame que aquí. Creo que ya la regué. Ajá. Entonces. Atravieso la fila 2. Así. Y hago la cadena. Ok. Y así llego a la esquina. Y otra vez. Me voy sobre. La orillita del. Ay. Como le hice en el otro lado. Ok. Vean. Así. 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 Ahí. Ok. Ahí. Parece un poco choca pero no miren. Ok. Y entonces. Cuando llegue a la orilla. Nada más sigo el lado. Aquí. A ver. Espérenme. Hago la cadena. Y aquí. Aquí. Me voy hacia acá. Otra vez. Y ahora sí me voy. Toda la orilla. Y hago lo mismo. Brinco el. Por hilera. Ok. Lo tejo. Remato. Y regreso. Más o menos. Ok. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces. Voy a hacer un. Como que. Amarre. Al cuellito. Aquí. Así. Ok. Así. Hago otro nudo. Y corto. Entonces. Aquí. Voy a pegar. El moño. Pero eso lo voy a hacer al último. Porque. Voy a coser la cabeza. Híjole. A ver. Cómo queda. Bien. Sé que se ve como rara. Pero creo que sí va a proporcionar. Entonces. Vamos a coser punto por punto la cabeza al cuello. Aquí donde terminó. Ahí empieza a coserla. Y coso punto por punto. Ok. Lo coso. Y yo creo que le vamos a poner soporte. Pero espérenme. Es ahorita. Lo voy a coser. Y regreso. Ok. Miren. Ya terminé de coserlo. Y entonces. Aquí. Voy a usar un palito de banderilla. Y lo voy a atravesar por todo el centro de la cabeza. El cuello. Y hasta el cuerpo. Bien. Ya quedó. Ok. Esto. Lo voy a pegar. Lo voy a pegar con silicón. Le voy a poner unas gotitas. Ay espérenme. Este lo tengo que. Esconder. Ya saben. Primero clavo la aguja. Y luego ensalto. Así. Ahí. Ahí está. Y corto. Entonces. Voy a poner. Un tantito. Así. Y esto va acá. Este lo pegó. Ay espérenme. Que está la colita atrás. Y entonces. Así. Así. No pego el moño todavía. Porque me falta el pico. Ok. No. Mejor hasta el final. Porque con el pico lo puedo despegar. Ok. Entonces. Vamos ahora a tejer el pico. A ver. Ok. Voy a comenzar con. Cinco cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Que sean seis. Seis cadenas. Siete. Es que estoy midiendo. Espérenme. Ocho. Ocho cadenas. Más una. Y voy a tejer. Siete puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. En la octava cadena. Voy a hacer un aumento. Y en la siguiente. Me voy. A tejer. Un punto bajo. Son siete puntos bajos. No. Seis. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y en el último. Hago un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Luego. Subo con una cadena. Y en la vuelta dos. Voy a tejer punto por punto. Y se va a hacer como una cazuelita. Bueno. Como un. Este. Se va a doblar hacia adentro. Perdónenme. Es que se me olvida que también me están viendo del extranjero. Entonces. Si yo aplico. Si yo uso esos términos. No me entienden. Ok. Así. Miren. Se va doblando hacia adentro. No hay problema. Eso está bien. Ay. Quien se que tenía. Ok. Así. Punto por punto. Y lo cierro. Entonces. Voy a voltearlo. Y lo voy a doblar así. Bien. Entonces. Va a quedar así. Lo voy a hacer. Hasta la vuelta. Seis. A ver qué tal me queda. Tejo. Una cadena. Y punto por punto. Ok. Hasta la vuelta seis. Este. Voy en la vuelta tres. Lo tejo. Y regreso. No vayan a rematar. Por favor. No rematen. Nos falta algo. Ok. O bueno. No sé si en esta. Pero no rematen. Porfa. Porque como estoy haciéndolo así. Ahorita todo. No sé qué cambios pueda hacer. Porque nos faltan los cachet. Este. Como una hendidura que trae alrededor. Como la que puse en Goofy. Entonces. Eso no sé si hacerlo en este. O en la parte de abajo. Ok. Entonces. Vean. Sigo tejiendo. Otras tres vueltas más. Y regreso. Ok. Miren. Este. Voy a ver. Si. Hago. Ya quedó el. 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 El pico. Pero esta es la parte de arriba. Entonces. Aquí. Lo que yo quería hacer es. Hacer. Cuatro. Cinco cadenas. Más. Más una. Y entonces. Hacer. Punto por punto. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ok. Y aquí. Voy a. Rematar. Con un punto deslizado. Así. De este lado. Voy a hacer lo mismo. Pero acuérdense. Voy a hacer. Una cadena. Y jalo. Y me voy a la mitad. Aquí. Atravieso. El. Los dos lados. Jalo. Y entonces. Aquí hago. Cinco cadenas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más una. Y tejo. A partir de la segunda cadena. Cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y con un punto deslizado. Remato. Voy a rematar en corto. Porque. Este. Voy a unirlo. Pero. Yo creo que lo voy a pegar. Con silicón. No lo voy a coser. No sé. Estoy pensando eso. Pero aunque lo cosa. Pues mejor lo coso con otro hilo. O sea. Aparte. Ok. Y este. Lo meto aquí. Y vea. Ok. Entonces. Hacemos lo mismo. Otra vez. Igualito. Y. Lo voy a poner en la parte de abajo. Sale. Dejen. Busco también el foamy. Si ustedes tienen fieltro. Este. Les quedaría mejor. Pero yo no tengo fieltro ahorita. Dejen ver. Si tengo. Azul cielo. Y negro. Creo que el negro no tengo. Pero. Ese lo puedo usar con este fieltro. Para los ojos. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a pegar este primero. El de abajo. Así. Y luego este aquí. Así. Pero antes. Voy a hacer la lengua. En color rojo. Ok. Vamos a hacer la lengua. Así. Aquí. Y la voy a pegar. Ay. Espérenme. Antes de pegarlos. Ah. No. Sí. No. Sí. Sí. Voy bien. Necesito pegar primero el pico. Y luego los ojos. Es que se me olvidó. Vean. A eso iba. A buscar el foamy azul cielo. Y se me olvidó. Y me puse a tejer el pico. Ay. No. Sí. Soy. Ok. Más o menos como por aquí. Y el otro acá arriba. Y le voy a dar forma. Así como. Piquito así de. Ok. Y al final pegamos las orillitas. Ok. Así. Más o menos es la vuelta. Dos. Cuatro. Seis. Entre las seis del cuello para arriba. Y lo tengo que centrar. Ok. Este tiene que quedar en la vuelta seis. Más o menos. Así. Ahí. Dejen. Y lo pego primero. Ahí está. Así. Ahí está. Así. Lo tengo que sostener un poquito. Y vean que le hice una como curvatura. Para que se vea bien. Y luego pego el de abajo. Así. Ay. Perdón. Y voy a hacer lo mismo. Y que las orillas si coincidan. De los dos picos. Ok. Voy a espérame a que seque y regreso. Ok. Y miren. Ya va quedando. Es que tuve que hacer esta toma así. Porque no. No me dejaba. Pero vean. Ahí está. Ya le pegué el moño. Pegué el pico. Entonces. ¿Qué nos falta? El sombrero. Y los ojos. Es que no tengo fieltro azul. Azul cielo. Pero voy a poner. Este azulito. En los ojos. Voy a tejerlos. Y este. Y el. El. Lo negro del ojo. Lo voy a poner con fieltro negro. Para que no se vea tan. Brusco. Y el gorrito. Ahorita lo hacemos. Primero hacemos los ojos. Y luego el gorro. Ok. Y miren. Ya tejí el ojo. Entonces. Ahorita les doy las indicaciones. Para tejerlo. Ok. Ok. Vamos a comenzar tejiendo. Cinco cadenas. Más una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Más una. A partir de la segunda cadena. Voy a hacer. Cuatro. Puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Ok. En este. En el quinta cadena. Voy a hacer. Tres. Puntos bajos. Dos. Y tres. Jalo este. Ahí lo jaló muy fuerte. Y. Voy a tejer. Tres. Tres puntos bajos. Dos. Tres. Y un aumento. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago. Cinco puntos bajos. Tres. Cuatro. Tres. 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 Cinco. Y hago dos aumentos. Uno. Dos. Tejo. Cuatro puntos bajos. Tres. Cuatro. Y un aumento. y cierro la vuelta luego en la vuelta 3 voy a subir con una cadena y voy a hacer 6 puntos bajos 3, 4, 5 6, hago un aumento un punto bajo un aumento 4 puntos bajos 2, 3, 4 un aumento un punto bajo y aquí van a hacer un aumento y cierro la vuelta y ya quedó el ojo entonces voy a rematar yo los voy a pegar con silicón líquido pero ustedes lo pueden coser no hay problema alguno y vean estoy escondiendo esto y voy a hacer con fieltro los dos botoncitos negros o sea los dos ojos negros ok ok me quedaron de 2.5 por 1.7 ok y vean así ok los pego y regreso vean quedó hermoso entonces que nos falta que nos falta ponerle como lo hice en trivilín aquí unas cejas como son como cejas pero son más bien párpados y vean lo voy a hacer ahorita regreso espérenme ok miren va a quedar así y vamos a hacer me estoy tardando en subir video porque este si tiene mucho detalle entonces confíen que trabajo diario entonces nada más que no subo video porque si estoy trabajando mucho ok vamos a tejer 10 cadenas 6 7 8 9 y 10 más una y a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto son 10 puntos bajos los dejo remato y lo pego a la orillita del ojo ahorita les explico bien ya casi termino espero que les guste mi canal que se suscriban que me regalen una manita arriba un lindo comentario y eso me ayuda que youtube me recomiende porfa ayúdenme con eso porque la cosa se está poniendo fea lo que pasa es que no 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 he tenido dinero para el material pero ay a ver espero que pronto mejoren las cosas a ver sale hago esto y vamos a pegar en la orillita aquí así ven lo pego y regreso ok ahora vamos a a tejer el gorrito y ya terminamos ay creo que me falló tenía que haberle puesto cartoncito o algo a las patitas pero bueno ustedes le pueden poner porque no yo si como que bueno no miren si quedo pero a ver vamos a hacer el gorro ok vamos a comenzar el gorro y va a ser dos cadenas o un anillo mágico en la segunda cadena vamos a tejer seis puntos bajos tres cuatro cinco seis ok y cierro con un punto deslizado en la segunda vuelta subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos lo tejo y regreso ok en la vuelta tres vamos a hacer una cadena un punto bajo un aumento seis veces y nos va a dar un total de dieciocho puntos bajos los tejo y regreso en la vuelta cuatro vamos a tejer una cadena dos puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos lo tejo y regreso ok ok en la vuelta cinco voy a hacer una cadena tres puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de treinta puntos bajos lo tejo y regreso perdónenme es que se atoró en mi panza el estambre entonces me dio risa uno dos tres y el aumento lo tejo y regreso ok ok en la vuelta seis vamos a tejer una cadena cuatro puntos bajos un aumento seis veces y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos ok lo tejo y regreso yo creo que a este tamaño ya va a estar bien entonces lo tejo y regreso sale ok de la vuelta siete a la no así de la vuelta siete a la nueve voy a tejer punto por punto ok no hay pierde de las siete a la nueve punto por punto lo tejo y regreso son treinta y seis puntos bajos en cada vuelta y regreso ok en la vuelta diez vamos a hacer esto voy a tejer cuatro puntos bajos una disminución tres cuatro y la disminución y me va a dar un total de treinta puntos bajos lo tejo y regreso tres cuatro y la disminución ok en la vuelta once voy a hacer tres puntos bajos una disminución seis veces y me va a dar un total de veinticuatro puntos bajos lo tejo y regreso ok de la vuelta doce voy a cambiar a color negro y voy a tejer punto por punto son veinticuatro puntos bajos los tejo y regreso ok de la doce a la catorce voy a ver si es hasta la catorce o la quince para que se vea bonito ok pero tentativamente va a ser hasta la catorce ok ok miren ya quedó nada más que le dejé con las tres vueltas que había dicho quedó bien le dejé estambre para coserlo a la cabeza va a ir un poquito sesgado y voy a buscar un pedazo de listón que caiga de aquí arriba como viene en el dibujo ok entonces creo que ya es todo lo voy a saber pellizquito abajo pellizquito arriba y lo cosen ahorita regreso ok ya quedó finalmente midió 29 centímetros de alto 30 con todo y sombrero o 32 pero vean que tal quedó a mi me gustó mucho creo que estoy muy feliz de que ya pude superar el trivilín ya pude superar al Mickey Mouse y yo pude hacer también el pato Donald entonces ahora nos falta hacer a Minnie Mouse y a Daisy entonces vamos a hacerlas este voy a ir haciendo poco a poco todos espero que les haya gustado mi tutorial que compartan y se suscriban sale bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.